vamos a descargar NetBeans para eso vamos a entrar a nuestro navegador de internet escribimos NetBeans en la primera recomendación que nos da le damos clic y nos lleva a esta página que es de netbeans.org pueden leer todo si gustan nosotros ahorita por el momento solamente le vamos a dar en descargar y nos lleva a esta página que arriba dice netbeans.apache porque ahora pertenece a apache y en esta página nos muestra la versión que está en la actualidad la última versión para el 22 de julio del 2019 es la versión número 11.1 que es esta de aquí le vamos a dar en descargar y nos lleva a esta otra página que es donde está la dirección o las ligas hacia los espejos de respaldo le vamos a dar en el caso de los que tenemos windows 64 bits le vamos a dar aquí en el en el primero en el segundo porque aquí tenemos uno en ese que está aquí que dice apache netbeans 11.1 bin windows por 64 le damos clic ahí y nos lleva a la dirección de los espejos donde la tienen almacenada vamos a escoger el de eeuu este que está aquí el segundo le damos clic y listo está listo para descarga yo ya lo tengo descargado por eso lo voy a cancelar pero ustedes al descargarlo lo buscan aquí en la carpeta descargas yo aquí lo tengo registrado como netbeans.9 pero es exactamente lo mismo le dan doble clic y en esta parte ustedes van a tener comprimido el archivo le dan a extraer aquí y les va a quedar esta carpeta una vez que tengan esta carpeta le dan doble clic y entran a la carpeta que dice bin nuevamente doble clic y aquí tenemos nuestra aplicación vamos a seleccionar cualquiera de las dos y nos va a activar nuestro netbeans ya listo para trabajar i i